Este domingo 25 de octubre concluye el horario de verano en la República Mexicana, por lo cual los mexicanos tendremos que atrasar una hora nuestro reloj el sábado por la noche antes de irnos a dormir. La Secretaría de Energía informó que con el cambio de horario se reduce el consumo de energía diario en un periodo de la máxima demanda de electricidad. La dependencia detalló que en 2014 se logró el ahorro de consumo por 1.122.76 gigawatts por hora, equivalente a 1.499 millones de pesos. Asimismo, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica reveló que durante el horario de verano de este 2015 se evitó la emisión a la atmósfera de 504.000 toneladas de bióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero. 33 municipios de la franja fronteriza del norte concluirán este horario hasta el primer domingo de noviembre, para que coincida con el uso horario de Estados Unidos. El horario de otoño concluirá en abril de 2016, para dar paso nuevamente al horario de verano.